Y nos encontramos con el dueño de este maravilloso lugar que es... Bueno, usted lo dirá, pues. ¿Cómo se llama el lugar? Y también... Me salió un gallo. Copa América versus Argentina con Ecuador. Argentina con Brasil. Copa América también lo que es Argentina versus... Barcelona. Iniciando la semana, en este caso, pues, los... Inchanáticos están esperando... En este caso, se enfrenta Barcelona versus Liga Pro. Esperando un excelente resultado. En este caso, resultados. Se enfrenta Barcelona versus Liga Pro. Así que acompáñenme solo aquí en Esport... Solo aquí en Penality Esport Grill. Barcelona versus Liga de Quito. En este caso, se enfrenta Barcelona versus Liga Pro. Barcelona versus Liga de Quito. También vengo emocionada porque pueden aprobar... Aquí lo pueden disfrutar en Penality Esport Grill. Solamente... No me concentro porque... Súper confiado de la mente. Sí, él es mi pana desde años ya. Estábamos probando el terreno ya. Fiesta, fiesta. Estaba probando el terreno, ¿cómo es eso? No entiendo. ¿Qué quiso decir Genaro? No entiendo. Está difícil, entonces, ya cuando me dijo que le podía poner los brazos ya. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Repito, dije que baje. Fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Sí, baje, baje nomás. Se me hacen agüita las bocas. Se me hacen agüitas. Tengo varias bocas. Si ustedes vienen a disfrutar así, pues son amigos, pare... No, perdón. Bueno, les dije a ellos que tienen que hacer cuatro cabecitas. Vamos a ver si lo logran. Yo creo... Yo tengo la fe que sí lo van a lograr. Mientras tanto ahí, mírenlo, ¿ve? Mientras tanto ahí, mírenlo, ¿ve? Cuatro, tres, dos. Y me... No pongas eso, por favor. ¿Sabes por qué repetimos? Porque no nos deja el carro. Ay, León Messi. Cómo quisiera que te hagas realidad. Ay, se hizo realidad. León Messi, lo tenemos aquí. Qué emoción. Oye, y también tengo un reto, ¿sí sabes? Y harías el reto de las cascaritas. Apunta si puedes. Oiga, aquí veo que todos están uniformados con el equipo de Barcelona. Claro, hasta la maquinita la tengo. ¿Cuál es la maquinita? Aquí está. Ay, verdad. ¿Cómo se llama maquinita? Ariana. Muy linda su maquinita. Gracias. ¿Quién le hizo la maquinita? ¿Él a mí? No, yo no la soy, no. ¿Quién es su amigo, su hermano, su primo? ¿Quién es? Mi sugar. ¿Mi sugar? ¿Y qué es eso? No sabe qué es. No, para nada. No le recomiendo. Tres. Increíble, ha sido un récord porque en otros lados no han hecho así. Han hecho súper despacio. Ustedes lo hicieron de inmediato. Es que estamos conectados. Ay, 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 ay. Nosotros no ejercitamos mucho, pero por separado no. Verdad, es verdad. A pocos segundos, Flamengo mete un gol y nosotros no nos esperábamos. No me lo esperaba. Falló la defensa. ¿Usted ya está suscrito? Ya estoy suscrito, ya. A ver, quiero ver si es verdad. No sé. No tengo internet. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama en sí el grupo? La asociación Comando y justamente hoy Comando Brand cumple 15 años. Años, 10 años, una década. Comando Ester. Así, así. Comando, comando. A ver, marchemos, marchemos. Vamos a ver así. Súper sencillo. No lo suelte. Usted se da la vuelta, cuenta 10 veces dando la vuelta. Yo le cuento, pero no suelte balón. Sostenido, da la vuelta. Ok. Ahora sí. Prepare y apunte. ¡Bien! Claro, el colesterol. Gabriel Rodríguez. Julio Ruiz. ¿Quién por bordo? ¿Les gustan los reds? Depende del red. Emelec versus Muchucruna. 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 Emelec versus Muchucruna. 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 Versus Muchucruna. Ya, pero sigue. Emelec versus Muchucruna. Así que muy emocionados. Tet entrasava Palace. Centrava Palace. El Nuevo Ground Kelly. Lazza tout le monde. bestruna Palace. Fen amour.